Buenas noticias para Diego Pablo Simeone y Carla Pereira. El entrenador de fútbol y la modelo se han convertido en padres de Valentina, su segunda hija en común. Ha sido Simeone el encargado de comunicar la noticia con una emotiva imagen en su cuenta de Instagram. Una fotografía que también ha compartido la madre de la niña en la que podemos ver al entrenador vestido de verde, con la pequeña en brazos y con la expresión en su cara de felicidad plena. Con la llegada de Valentina, la familia crece y Francesca, la primera hija de la pareja, por fin tendrá una compañera de Juegos Perfecta. Un nacimiento que pone la guina del pastel a algún momento que está viviendo la pareja que este mismo año ha anunciado su compromiso. Así que muy pronto podremos verle subir al altar en lo que promete ser una de las grandes bodas del año.